Buenos días. Buenos días, hijo. Como que hoy es un día muy especial, ¿no lo creen? ¿Especial? ¿Por qué? No, especial sería si nos dieras una buena noticia a tu mamá y a mí. ¿Tienes alguna buena noticia, hijo? No, ninguna. Ya decía yo. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer en este día tan especial, Esteban? Estamos intrigados por saberlo. A ver, cuéntanos. Lo mismo de siempre, pa. Entonces, no harás nada, como todos los días. Te la vives sin ser productivo, sin sacarle provecho a la vida, fíjate. ¿Eso es lo que vas a hacer? No, pa, voy a salir a buscar trabajo. Sí, cómo no. Si eso pasa, entonces, hoy llueve, se inunda la ciudad y tiembla, todo eso antes de las 4. O algo mucho mejor. Los marcianos hacen presente con sus naves. Bueno, pues todo lo que acaban de decir va a suceder hoy, porque sí, hoy voy a ir a buscar trabajo. Sí, cómo no. Te lo juro, pa. Te quedó buenísimo, mamá. Qué bueno. Vaya, ya era hora de que llegaras, mijito. Bueno, ¿se puede saber dónde estuviste todo el santo día? Digo, ya sé que no eres un niño, ¿verdad? Tienes 31 añotes, pero si vives aquí en esta casa, pues por lo menos debes aceptar la regla. Y aquí en la casa se cena a las 9 y media en punto. Estaba trabajando. Les dije que iba a salir a buscar trabajo y eso hice. Bueno, eso sí que es una gran noticia. Tanto que casi, casi te ando haciendo una fiesta y con todo y mariachi. Me da mucho gusto que tengas trabajo, hijo. Porque así, de esta manera, pues vas a poder apoyar con los gastos en la casa, ¿verdad? Papá, no manches. Apenas si me va a alcanzar para los gastos. Voy a ganar 2 mil pesos a la semana. 2 mil pesos. Pero eso es una porquería, es una miseria. ¿Por qué aceptaste ese trabajo? Terminaste una carrera en la universidad. Me costó un dineral esa carrera. ¿Para qué? ¿Para qué ganes 2 mil pesos a la semana, Esteban? Acenté el trabajo porque no hay otros para... De mi carrera, no. Ah, Esteban. Oye, oye. Oye, no seas grosero. Esteban, ven acá. Ven a... Que venga a cenar. Ya, deja al muchacho en paz, hombre. Lo bueno es que ya tiene trabajo. Eso es lo que querías, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que le van a pagar 2 mil pesos a la semana. En esta casa hay muchos gastos que tenemos que cubrir. ¿Qué comisiones ahí? No me azcanta para nada. Estoy schwerichando todos los que hay gente acá. ¡Soy parte! ¡Viva! ¡Nuestro hijo es un pueblo para acá! ¡Soy lanzado, no pula! ¡Soy antes! ¡Soy lanzado! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Mordida, mordida, mordida Esteban, ¿no te da vergüenza venir así tomado? Ya me habló tu hermana que acabas de dejar a Ian en su casa completamente borracho ¿No te da vergüenza inducirlo por el mal camino? ¿A ti no te da vergüenza que se te haya olvidado el cumpleaños de tu propio hijo? Hace una semana fue mi cumpleaños y nadie se acordó Solo yo, solo él Cuidado Pago por ver Y de seguro tienes una muy buena mano, no, yo no pago Yo sí pago Ya pagué Como pagaste por ver, aquí tienes mi juego Seguro no tienes nada, Alba, por eso pagué Baja tu juego, bájalo Sabía Buena táctica, hermanita, pero no te funcionó Hola, ma, ya llegué Qué bueno, hija, ¿cómo te fue? Ay, bien, ma, igual que siempre, siempre es la misma rutina Como tu vida, sobrina ¿Por qué lo dices, tía? Ay, hija, por nada ¿O tú por qué crees? Bueno, hija Y tú cuando te vas a casar, le pide peras al Olmo Ni novio tiene Eso sí que es de preocuparse Tienes que darte cuenta que no vas a ser chava toda la vida Porque ya no lo eres ¿Ah, no? ¿Entonces qué soy? Una chavarruca, eso es lo que eres Te pasas, tía Yo nunca te he faltado el respeto Ay, 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 perdón, perdón, perdón No te vi, por favor, déjame limpiarte ¡Déjame! Ay, 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 mira Esto está medio sequita Es un tonto Por favor, perdóname, perdóname No te vi, no te vi Vaya, hasta que llegas ¿Vienes borracha? ¿Hueles un buen a cerveza? No, no vengo borracha Un idiota me tiró una cerveza encima También hueles a... Sí, a orines de perro Y no, no conocí a nadie para hacer mi vida Porque de seguro Esa era tu siguiente pregunta Ay, ¿cómo van mis óvulos? Híjole, a este paso no creo poder tener hijos Ah, y sí Soy una chavarruca, como dicen mis tías ¿Esteban Maldonado? Ese mero soy yo ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mí? Sí Eres el tarado que anoche me tiró la cerveza encima Mira, de verdad, lo siento No fue mi intención No quería tirarte encima la cerveza Te lo juro, no te vi Me di la media vuelta Y de pronto apareciste ahí frente a mí Y pum La cerveza estaba encima de ti Recorriendo todo tu cuerpo ¿Sabes que me echaste a perder la noche? Tanto que mientras estaba esperando mi taxi Un perro me orino ¿En serio? No encuentro ningún motivo de risa No soy tu burla No, discúlpame Es que como lo dijiste Sonó tan divertido que Discúlpame por lo de anoche Y por lo de ahorita No acepto tus disculpas Como tampoco acepto entrevistarte Gracias por venir Pero no estás contratado No, 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 no Por favor, te lo robo, entrevístame Tengo que tener el empleo Porque mis papás ya no me quieren en la casa y no encuentro la forma de echarme a la calle. Espero que no estés mintiendo y que de verdad tengas esos problemas en tu casa. Te voy a hacer la entrevista, pero seré profesional y te aplicaré el examen. Pero será mi jefe quien tome la decisión final, ¿ok? Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Esteban Maldonado, un placer conocerte. Lourdes Torres. Mi jefe me dijo que yo tomara la decisión de quién era el avacante y, pues, decidí dártela a ti para que no sigas teniendo problemas con tus papás. ¿De verdad? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Me acabas de salvar la vida. No, no, no. No me lo agradezcas. Que es... Es favor, por favor. Tendrás el empleo siempre y cuando aceptes hacerte pasar por mi novio. ¿Que me haga pasar como tu novio? Si no quieres, pues no, y olvídate del trabajo. No, 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 espérate. No te precipites. No he dicho que no, solo me sorprendiste. Digo, nadie me había pedido esto, o sea, ser su novio por trabajo. Me sacaste de onda, es... Pero si me lo estás pidiendo es porque tú también tienes problemas en tu casa. ¿Sí o no? No, sí, 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 acepto. Tú me ayudas, yo te ayudo. Unidos jamás seremos vencidos. Pero vas a tener que contarme todo para saber a qué me voy a enfrentar siendo tu novio. Vaya, vaya. Hasta que por fin te conocemos a un novio, hija. Ay, y oye, chamaco. Esteban, me llamo Esteban, señora. Esteban. ¿Como cuántos años tienes? Pues más o menos los mismos que su sobrina, señora. O sea, que andas como en los treinta y tantos. ¿Y por qué te vistes como si fueras un chavito? Por gusto, señora, nada más por gusto. Ay, ya, Marcela. Deja de hacer preguntas tontas y vamos al grano. Esteban, ¿cuándo se casan tú y mi sobrina? ¿Y si te casas con ella ya? No te preocupes por la fiesta. Nosotras la organizamos y lo pagamos todo. Ay, ya, tías. Dejen a Esteban en paz. Ay, mamá. ¿Por qué invitaste a las tías a la cena? Porque esto de que tengas novio, hija, es como para festejarlo con todo el mundo. Sí, es más, salud. Ay, salud. Saludcita. Salud, salud. ¡Salud! ¡Lulú! ¿Dónde está Lulú? No ha llegado, jefe. ¿Cómo que no ha llegado? Bueno, en cuanto llegue, por favor, dile que me vaya a ver a la oficina, ¿sí? Sí, señor. No es necesario que me lo diga. Aquí estoy. Dime, Mario. ¿Eres tú, Lulú? Sí. Soy yo. Con un cambio de look, pero... soy yo. Hola, Lulú. Es la hora de comida y me gustaría invitarte al restaurante de la esquina. ¿Qué dices? Lulú, fui por las tortas para que comiéramos juntos y hasta los refrescos traje. Ay, Esteban, lo siento mucho, pero precisamente Mario me acaba de invitar a comer. Tal vez, si me hubiera explotado antes, pues me hubiera ido contigo. Ya dame un beso. No, no quiero estar acá. Dame un beso. Por favor, suéltame. Dame un beso. ¿Qué es lo que quieras? Mario. Acostarte conmigo, ¿no es lo que estás buscando? Ya no te hagas del lugar. Dame un besito. Mario, déjame, por favor. Suéltame. No he besado. Mario. ¡Eh! ¡Mándame! Te dijo que no la besaras. ¿No la escuchaste? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Márpame! ¡Vamos! ¡Ya déjalo, Mario! ¡No me voy a matar! ¡Ah, quién nos va a matar! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya me quedo! Tío, tío, ¿estás bien? Digo, digo. Con este vistecito se te va a bajar rinchado. Ay, despacito, despacito. Ay, ay, ay. Me quedé otra vez sin trabajo. Ni un mes estuve aquí. Ay, no, ya. Oye, tú y yo somos buenos en nuestro trabajo. Tanto que Mario presentaba como propia todas mis ideas. ¿Y si ponemos nuestra propia agencia virtual por Internet? Me quedé otra vez sin voz. Vamos a estar muy bien. Mi recámara es toda tuya. Ya puedes hacer tu cuarto de televisión. Gracias, hijo. Sé que desde hace mucho tuve que haber volado, pero todo se me complicaba. Gracias, pa. Y te espero el próximo mundial. Eso seguro, ¿eh? Ya verás que sí. Ya verás que sí. Y aquí estoy para lo que se les ofrezca, ¿eh? Gracias, ma. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. Mídense mucho. Mídense.